Carla Aliaga reinará en Navajas en el 2022. De común acuerdo entre la reina de las fiestas, señorita Carla Aliaga Soriano, su corte de honor y el ayuntamiento de Navajas, se ha decidido aplazar al próximo año todos los actos del reinado. No ha sido una decisión fácil, la ilusión de representar a Navajas con toda la pasión y entrega deseadas durante tanto tiempo no es posible en un año en el que es muy complicado conocer la normativa sanitaria durante los próximos meses, pero continuarán habiendo restricciones. Habrán actos que no se podrán realizar o tendrán limitaciones que no permitirán vivir un año tan especial con la intensidad soñada. Si el ayuntamiento dice así, estamos convencidos de que el próximo año podremos celebrar las fiestas con toda normalidad y el ayuntamiento y todas las componentes de la corte de honor podrán representar a Navajas y organizar todos los actos que habían pensado en un año que será muy especial tras el parón vivido estos dos años. Por parte del ayuntamiento trabajaremos para celebrar todos los actos posibles que la normativa sanitaria permita.